Sí, en verdad Podemos hacer el Businessazo del mundo, imagínate Podemos irnos a Suecia Vemos Los premios Los premios TV y novelas, imagínate Sería épico Y en Suecia también hay, güey Te lo juro No me lo vas a vender Ok, no te preocupes Entiendo Ok Compraremos La cartelera Cartelera No, no me fallo Se me va la luz Doctor Strange no me enseñó Creo bien, a ver, va Compraremos La cartelera De Jaguar ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Eric Nolasco Y... No, mentira La verdad es que A Eric llegué así como Con el maletín Llegué y le puse así Los billetes Los billetes muchachos Claro que sí Y los billetes No, no es cierto muchachos Yo soy Lalo Llegué y espero que estén muy bien El día de hoy La verdad es que La cartelera va a seguir Viva Va a seguir todavía El proyecto vivo Se habló con Eric Ahora sí que Él va a estar todavía Checando Va a salir de repente En algunos videos Y vamos a estar Ahí retomando Este proyectito Claro que sí La verdad es que Es bueno que esté De regreso Sobre todo porque Pues aquí hablamos de series Cotorreamos Películas y Un sinfín de cosas más Ajá Y bueno Hoy de qué Les vamos a hablar Perdón Es que es el de la sala Vengo llegando de ver Así es Spider-Man No way home Primero Lo oprimé Y es que Tengo O vengo saliendo De la función Aquí está Mi Boleto dorado Y bueno Ya que la cartelera Es mía Claro que sí Y vamos a empezar De lleno Con esta reseña La verdad es que Ojo No voy a dar spoilers ¿Por qué? Porque quiero que lleguen Y disfruten la película Y no les guste Les gusta La verdad es que No voy a tratar De hablar la forma Más neutra Para que así sea Lo más fácil Y ustedes No se coman nada Ajá Respecto a esto Así que Tranquilo Vamos a empezar Aquí tenemos este problema Con Spider-Man Ya que se revela Su identidad En Far From Home Y es que Luego luego Empieza la película Después de ella De la de Far From Home Y en esta misma Pues empezamos Que el problema De que Todo mundo Se divide Porque hay gente Que ama Spider-Man Hay gente Que ama Misterio Y en verdad No sabes En verdad Dices ¿Hacia dónde Va a inclinarse La balanza? Todo mundo ya sabe La identidad De Peter Parker Es más Hasta Doña Chu Ya sabe ¿Quién es Peter Parker? Otra de las cosas Es que también El cast es increíble Es totalmente Padre Porque tienes Desde un William Dafoe Como tienes Alfred Bolina A Jamie Foxx A Zendaya Y a Benedict Cumberbatch Entonces eso creo que Cada uno de los personajes En cada momento Brille Cada uno Las referencias son Épicas Están bastante padres Creo que De repente Marvel juega mucho Con eso De que de repente Estás llorando De repente Te dejan así Como asombrado De repente Te hacen reír O sea Son muchas cosas Lo que pasa En esta película En esas 2 horas 38 minutos En verdad Juegan contigo Marvel juega Y lo hace bien Creo que se redime mucho Sobre todo Porque anteriormente En series No lo había Logrado O no habían destacado Bastante Otra cosa Es que la historia La historia Si va a tener Algunos huecos argumentales Va a haber Muchas cosas Que van Haciendo Y que de repente Como de Oye Pero a ver Entonces Si pasó esto Ya no va a pasar Aquí O sea Son muchas cosas Que te enredan Al final ¿Por qué? Porque desgraciadamente Marvel Studios Cierra una respuesta Y abre 5 preguntas Esa es la variante Con Marvel Studios Ajá En cierta forma Va agarrando Poco a poco Cada punto Para ir agilizando Esta trama Que los villanos Nos digan ¿Por qué están ahí? ¿Qué onda? O sea En los trailers Los vemos Y decimos Oye Pero eso no es De otra película Eso no es De otro universo Es raro ¿No? La verdad es que La musicalización Creo que mejora Al final En otros aspectos O en otras películas No se sentía Tan atinada Y creo que aquí Con cada momento De peleas O que de repente Lo emotivo Que se siente Creo que Forman una buena Atmosfera Y eso Es importante Como espectador Creo que Aquí Spider-Man Se redime De Spider-Man Far From Home Que creo Que creo que Es de mis Menos favoritas Y tiene Ese ligero Toque todavía De Homecoming Entonces Es en parte ¿No? Y también Ya para cerrar Es que Los efectos especiales Como sabemos En Marvel Studios Son Son bastante buenos Creo que Es lo Maravilloso De que Hagan esta colaboración Sony Pictures Y Marvel Que los efectos Son bastante buenos Creo que Cada cosa Que hace de repente De la magia De Doctor Strange O de repente Las explosiones Y varias cosillas Hacen que Disfruten la película Que en verdad Cada momento visual Se antoje Creo que Es una parte Importante Que En la parte De superhéroes Ha mejorado bastante Y creo que Con Spider-Man Mucho más Ojo Ya para terminar Hay dos Es en los créditos Así que También Para que Se queden No se vayan Luego Luego La primera Es después De los primeros Títulos finales Y la segunda Ya después De el logo De Columbia Pictures Así que Para que estén atentos Ajá Ahí en los comentarios Hazme saber Cuáles fueron las escenas Pos créditos Obviamente Ya después de un rato Que haya pasado Todo esto Para que no Hay spoilers En los comentarios Y también Pues hazme saber Tu escena favorita Ya después Que pase También un tiempo Den chance Den chance A la gente Que no la ha visto Ajá Y pues bueno En conclusión Spider-Man No Way Home Es la película Definitiva Que se tenía que hacer Para el personaje Creo que Siente más fiel Y sobre todo Al personaje Creo que les va A gustar Van a salir encantados De la sala Y bueno Hasta ya se me va la luz Usted no aprende Verdad Va a darle un buen futuro Al personaje Eso es lo que a mí me gustó Hazme saber en los comentarios Si quieres que haga Una reseña con spoilers Porque en verdad Ahí ya me voy a desenvolver Bastante bien Creo que Les voy a decir Cada cosillo Yo creo que va a pasar Tal vez una semana O dos Para que hagamos ese Con spoilers Porque obviamente Tengo que dar Un lapso de tiempo Para que ustedes La vean Este muchacho Me llena de orgullo Yo a Spider-Man Le voy a dar Cuatro palomitas Y media Claro que sí De cinco Yo creo que te haya gustado Este video No olvides Seguirnos en nuestras Redes sociales Y también puedes Compartir este video Suscribirte Porque se vienen Varias cosas Se vienen dinámicas Para regalos Y muchas cosas más Así que Espero que nos estemos viendo En la siguiente Yo soy Lalo El Jaguar Nogueda Y se vienen Bastantes cosas Para la cartelera Y para Jaguar Nogueda Nos vemos en Suecia Otto Nos vemos En Suecia ¿Qué le echtes? ¿Qué leächster olajó Сергей? ¿Qué leächster olajó a la Nogueda ¿Qué le deinem De laрейsa ¿Qué lehetster olajó a la Y se viene Y se viene